¿Qué es el libro de los Macabeos? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Pero él, adoptando una actitud cortés digna de sus años, de su noble ancianidad, de sus canas honrosas e ilustres, de su conducta intachable desde niño y sobre todo digna de la ley santa dada por Dios, respondió todo seguido. Envíenme al sepulcro. Queridos hermanos, fíjense, estamos leyendo estos testimonios, ¿verdad? Desde este libro de los Macabeos. ¿Cómo son capaces estos de dar la vida, pero por los valores y los principios que ellos han recibido desde chicos? Y así nos dicen. Y después de haber caminado, dice, y de la noble ancianidad. La dignidad, entonces, que ellos mantienen a pesar de que son forzados para que hagan lo indebido. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y aquí hay un rechazo total. Entonces, queridos hermanos, la palabra de Dios hoy nos invita a cada uno de nosotros en la vida cristiana a vivir los valores y los principios en los que fuimos educados. Aquellos principios que se nos han dado, que no queden en la teoría, que no queden simplemente en el ñe o yeendaye, sino que nosotros que lo llevemos a la práctica. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.